... Felicitar a toda la comisión por el trabajo que vienen realizando. A ustedes, a la prensa, que también siempre le dan para adelante a esta fiesta. Y nosotros cuando se llega el día, que se va arrimando, sentimos esa adrenalina y ese gusto que todos tenemos, de que queremos esa fiesta muy propia. Yo pienso que la gente de Libertad se adueñó de la fiesta y eso es lo que nosotros pretendimos cuando asumimos en el año 2010 y hacía 12 años que la fiesta del parque no se hacía. Y bueno, eso para nosotros es tremendamente importante. Vemos que todo el mundo pregunta y qué artista viene y cuando está constantemente haciéndonos preguntas. Y agradecer también a las industrias y a los comerciantes que sin el aporte de ellos, indudablemente, esta fiesta no sería porque todos saben que es una fiesta con entrada totalmente gratuita y en la cual ya sabemos por parte de la contadora Miriam Solé que ya el dinero está. O sea que lo único que falta es que esté el día lindo y que las instituciones que van a trabajar puedan hacer buena caja para las cosas que cada una de ellas viene llevando adelante. Se anuncia buen clima, eso está bueno. Se anuncia, sí, la verdad que sí, esperemos que sí. Y bueno, no sé cómo viene esa pantalla gigante, eso novedoso que vamos a tener este año en la fiesta del parque, ya lo vi trabajando por allí. Hoy estuvimos evaluando de colocar las luces LED en el parque ya para esta fiesta, pero va a ser la última fiesta con este sistema de iluminación y seguramente ya para las próximas tengamos este nuevo sistema. Invitar a la gente que venga, que haya salvo con cuero, que haya juegos, que va a haber también una sala de cine, también muy novedosa que trae el operador, el que trae los puestos de venta. Así que bueno, esperemos que sea una fiesta para todos, como ya estamos acostumbrados en las otras anteriores fiestas del parque. ¿No?